La reacción de Shakira en público sobre si Gerard Piqué le suplicó volver y traicionó a Clara Chiamarty. Hace unos días Shakira tuvo su primera entrevista en televisión la cual ofreció para el programa en Punto DN Más de Televisa. Tras la separación del padre de sus hijos, Shakira ha demostrado que esta ruptura la ha hecho más fuerte que nunca, incluso en la reciente entrevista con Enrique Acevedo, la cantante habló un poco más de este tema y dejó claro que está mejor que nunca. Sin embargo, los medios no dejan de asediar a la cantante y comparten la reacción de la barranquillera en público cuando le preguntan si Gerard Piqué le suplicó volver y a su vez traicionó a Clara Chiamarty. En sus más recientes canciones, Shakira ha dejado en evidencia a Gerard Piqué, señalando que el exfutbolista después de haberse separado de ella le suplicó volver, esto a pesar de que el presidente de la Kings League ya se encontraba en su noviazgo con Clara Chiamarty. Debido a esto último se ha dicho que el español traicionó a su actual novia buscando a su ex. En la más reciente entrevista que ofreció Shakira a Enrique Acevedo, la cantante dejó claro que ha tenido un gran crecimiento como persona, por lo que existe un antes y un después hoy desde esta separación. Actualmente se le puede ver más feliz, alegre y con la cabeza en alto, pues ahora está más fuerte y mejor que nunca. Recientemente Shakira fue abordada por la prensa a las afueras de su casa, fue en este encuentro con la prensa cuando la cantante dejó ver su reacción en público cuando se le cuestionó acerca de si Gerard Piqué le suplicó volver, a lo que la cantante solo se limitó a sonreír y saludar con su mano. La colombiana siempre ha sido muy discreta con sus declaraciones y la mayoría de las veces prefiere guardar silencio. Y es que la cantante en TQG, tema de Cargol G en el que colaboró dejó claro que Gerard Piqué la buscó cuando éste ya estaba con Clara Chiamarty, por lo que también traicionó a su novia actual. Con esta reacción, la colombiana dejó claro que ella siempre mantendrá las cosas con discreción y silencio, pues cuando sea tiempo Shakira hablará sin tapujos en la boca. Gracias. Gracias.